La bajamos, la bajamos Ok, vamos bien, otra sillita Eh, la lanza, men Ah, mira Uy Aquí voy a tener que cambiar Ese, güey, ok Men, es que apenas me tocan y ya me Pinch y juego, güey, dame Uy, a la madre Pero qué pinche daño tiene ese vato Está curando No voy a recuperar nada Ay, güey, me muero Ay, güey Es acá arriba No, ya valió, madre Uy, perfecto Ok, 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 ok Poyote, vente para acá Una silla me sirve muchísimo El refrescote me sirve demasiado Vamos a agarrar este Te cambio por esto Hay un güey arriba Hay tres, ok Tenemos un camper Vamos a agarrar esto Quiero agarrar eso No me deja agarrar el juego Ok, está buqueada esa madre Relájate, mai, relájate Esa madre está buqueada Quedan dos oponentes Se están enfrentando allá Entre ellos Ya no me falta ella Ella trae un librito Mira, y también es morenita, men A ver Que alguien me explique Por qué otra vez es morenita ¿Ya ves? Y traiga el lance, men Uy, qué bueno Ok, su lanzamiento es peligrosísimo Ya le gané Is this it? Distantes ¡Gracias!